Pues bueno, vamos a empezar Bueno, para los que Estuvisteis en el directo del otro día Ya empezamos a ver Lo que es la isla y todo Estuvimos capturando un montón Y hoy, a lo que me voy a dedicar Va a ser entrar en los tres edificios Así que vamos a ver que hay por aquí Tenemos un edificio aquí al lado Así que vamos a entrar en el tejado amarillo Lo tenemos ahí Así que vamos ahí La verdad es que tengo ganas ya Tengo ganas ya a ver que pasa por aquí A ver que pasa por aquí Que por cierto Lo que me voy es a montar en la bici Para llegar un poquito más rápido Eh, mira un digle ¿Di? ¿Didi? Digle Así que andabas por aquí metido Serás de Blitz, yo me tení preocupado Gracias por haber encontrado al Diglet Y un Diglet de Alola Vaya, que me iba a decir Que iba a encontrar por aquí a alguien Capaz de reconocerlo Pues efectivamente, tal y como has dicho Se trata de un Diglet de Alola Y me quedé prendado de esos tres pelillos Tan adorables en mi viaje por la región Por eso tropeé un montón de antes de regresar Pero tras mi vuelta Les bastó un momento de descuido Para ponerse los pies Bueno, esto es una misión En la que hay que encontrar A 150 Diglet me parece No tengo palabras, venga Ahora has encontrado un Diglet Así que te faltan todavía 150 Si los localizas Diles que vuelvan a casita Vamos, que tenemos misión aquí secundaria De encontrar Diglet ¿Sabes? Sí, o sea, Diglet Encontrar Diglet Que no sé Vamos Muchos están a simple vista Como este Es lo único que sé de De aquí Del juego este Lo de los Diglet Que ha sido bastante Sonado Pero vamos Que tenemos un montón por aquí Pero vamos Que lo que digo Es que me voy a centrar En entrar en los edificios ¿Sabes? Pero bueno Es que no sé Por qué han metido esto De encontrar los Diglet La verdad Un Cutiefly por aquí Y vamos No me voy a centrar En buscar los Diglet Que son muy pesados La verdad Vamos a ver Qué tenemos Vamos De todas formas Si me los voy encontrando Por el camino Como este que he visto Por aquí Pues hombre Pues sí Los voy sacando ¿Sabes? Pero que no me voy a centrar En ellos ¿Por aquí? ¿Qué ha sonado? ¿Habéis? ¿Son un Pokémon por aquí? Ah va Un Buniri Un Buniri Aquí tenemos un objeto Aquí tenemos otro objeto Me viene persiguiendo El Buniri Y a ver Vamos a ir Mira aquí hay otro Diglet Vamos a sacarlo Faltan todavía En el Prado de Referencia Trece ¿Y esta que nos dice? Qué chula tu bici Pero si no Si no estoy montando en bici Personalizar mi bici Negro meteoro A ver A ver cómo está esto Sí, sí Déjame Déjame ¡Hostia! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Ha visto la blanca? Personalizar bici Blanco centella Me gusta más la negra Hostia, la blanca también está guapa Pero me gusta más la negra Personalizar bici Negro meteoro Hostia, está guapísima Venga, hemos terminado con la bici ¡Wee! ¡Oh, y aquí está la colega! La saboya esta Fea Extraña Vaya, así que el nuevo luz no se ha ido Pues aparece Pero que conste que no fui yo Que fui yo a recibirlo y todo, ¿eh? Después de echar un combate conmigo Se acabó de repente Y si te he visto no me acuerdo ¡Qué pena! Yo que pensaba que íbamos a tener un miembro más en la familia ¿Pero si estoy aquí? ¿Eh? ¿Pero qué? Esta que nos tenía envidia Porque le ganamos al combate Y eso Oye, ¿tú no serás por casualidad El alumno que iba a venir hoy al dojo, ¿no? Pues sí, ese soy yo Mmm... Sí Bueno, en verdad Es que Nosotros no hemos dicho en ningún momento Que íbamos a ir al dojo Sí, sí, claro Pero, Jim, dime una cosita ¿Te has cambiado de idea? Que yo estoy contentísima de verte de nuevo, ¿eh? Yo también me alegro de conocerte Si no recuerdo mal Tu nombre era... ¿Me llamo Sergio? Eso, eso, Sergio Mmm... Seguro que era el nombre que me habías dicho Bueno Dejemos los detalles para luego Yo me llamo Tania Y soy la patrona del dojo, maestro Mis alumnos me llaman patrona Pero puedes tutearme sin problema Mmm... Y estás enfadado Pero bueno ¿Qué pinta este tío aquí? ¿Por qué habrá venido? A este paso al final Se me acabará haciendo... Se me acabará habiendo el problema Seguro que ya lo conoces Pero esta chica tan peculiar Se llama Sophora Se está entrenando aquí Con el objetivo de convertirse En líder del gimnasio Ala, espero que hagáis buenas migas Ja, ja, ja Eso por descontado Será un placer Ja, ja, ja Uy, pero qué modal es los míos No voy a dejarte plantado aquí fuera Después de haber recorrido todo el camino Entra por favor Y disculpa si notas cierto olor A su dorcillo Eso es lo que hace el oficio Ja, ja, ja Muchas gracias por el follow Pascual Si te chivas a la patrona De lo que pasó en la estación Ja, los dichas Esta quiere candela ¿El Pokémon nuevo? Pero ya se ha escondido Se ha ido ¿Dónde estás? Pokémon nuevo Bueno, pues por aquí A ver, esta parte En verdad no la hemos visto O sea, aquí tenemos Como un huertecillo y tal Aquí hay un digle Venga Sal Ahí Vale Tenemos un digle por aquí ¿Y qué más hay? Supongo que habrá objeto Mira, aquí hay otro digle Bueno Supongo que si aquí había un digle En alguno de estos También habrá algún digle Muchas gracias también Te manda O Te he mandado Para Joby Muchas gracias por el Por el follow Vale A ver Aquí No hay Ah, sí Esto 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 Una MT Onda certera ¿Vale? Guay Eh ¿Qué legendarios tengo? Pues a ver Vamos De momento De aquí De los que he jugado De lo que son del DLC Todavía ninguno Porque El otro día Estuve haciendo el directo Y lo único que hice fue Eh Explorar un poco las zonas Y ver los Pokémon que salían Y todo Y hoy acabo de empezar O sea que todavía no me ha dado tiempo Y me acabo de meter en lo de En lo del dojo Bueno Vamos a coger Aquí la Energía Y por aquí Creo que no hay Mucho más ¿No? Simplemente lo de la MT Esa Que ya la he cogido Me voy a montar en mi pazo De bici nueva Que está guapísima Por favor Aquí tenemos otro diglet Quedan nueve diglets Por encontrar Aquí tenemos un objetillo Que es una cinta experto ¿Vale? Y aquí Pues hay otro diglet Venga Todavía faltan muchos diglets Que Voy a ir pasando de ellos Vamos a meternos aquí En el dojo A ver qué pasa Vale Ahora te lo pongo Ahora te pongo El code A ver chicos Escuchadme un momentito Quiero presentaros A vuestro nuevo compañero Se llama Sergio A partir de hoy Se ha entrenado aquí Con todos vosotros Anda y dale la bienvenida Que no se diga Bienvenido Gracias Todos nuestros alumnos Son muy trabajadores Y aplicadísimos No me cuadran los números Aquí hay alguien Que no sale en la lista De alumnos Vaya que sorpresa No es muy habitual Verte recibiendo a nadie Este es mi único hijo Hidran Así que eres tú Toma Prueba esto Un amuleto Experiencia ¿Esto qué es? A la vez aumenta Los puntos de experiencia Que reciben los Pokémon En su interior Contiene una especie De mecanismo Vamos Un amuleto iris En plan Un Bueno sí La mezcla de un huevo suerte Y un amuleto iris Contiene tecnología muy avanzada Así que mejor no intentas Abrirlo a fuerza No vete a ser que lo rompas Si es que mi hijo Es todo humanita Capaz de fabricar Toda clase de ingenio Anda que no estoy orgullosa de él Y el bombón que está ahí al fondo Es mi pichoncito El maestro de este dojo ¿El bombón? Hola caracola Me llamo Mostaz Y esto de los Pokémon Soy un hacha Es un placer conocerte Titi Igualmente Ah no mierda Le iba a decir igualmente Titi Se nota que eres un chico Aplicado y educado Así me gusta Ahora hacemos el intercambio No te preocupes Suele tener la cabeza en las nubes Pero cuando se pone serio Es un auténtico fenómeno Bueno pichoncito Lo dejo en tus manos Davuten Bueno lo primero es lo primero Quiero ver que tal te manejas Hay nada mejor que averiguarlo Que un combate Tú prepárate Y cuando estés listo me lo dices Vale A ver Ponemos Aquí esto Intercambio Si establezco el código Bueno espérate Me tengo que conectar a internet primero A ver Incluso Vale No Aquí tengo la local Espérate que me meta aquí En Eh Tatatatatata ¿Dónde era aquí el internet? A ver que me acuerde Internet Vale Configuración de internet Eh Si Desactivamos la comunicación local Y me conecto a internet Vale Vale Y ahora Tengo que volver a esto Se produce un error de conexión Vale Si Y lo que tengo que hacer ahora No Es darle a internet Si Si Tengo el wifi ahí Es que lo tengo que conectar Porque en verdad Yo en esta habitación O sea Digamos Esta habitación Que es la que grabo No es la que suelo tener Entonces Tengo el wifi Desactivado por defecto Para que no me interfiera Cuando estoy en mi habitación Bueno en verdad Me voy a tener que conectar otra vez Para que no haga Digamos Competencia entre ellas Y lo conecto siempre Manualmente Voy a esperar unos instantes Vale Y ahora Ya si que tengo El internet Vale Vamos a establecer código Y Vamos a darle Al 20 20 Vale 20 20 30 Aquí han puesto ahora más códigos Vale En mis tiempos Nada más que se ponían 4 números Para hacer los códigos Vale Si Venga Buscando Ahí Y vamos a ver Que como te llamas en el juego Por cierto A ver si Vale Si Te he mandado Vale A ver Yo por aquí en verdad Tengo para intercambiar O De estos Por ejemplo Yo que se Uno de estos ¿Cuál te interesa? Eso O eso O esos O sea En verdad Me da Me da igual Al cual De todos estos Enviar Que son los que Tengo por aquí A ver Que me digas Y te mando Cualquiera Venga Pues el tro Lo mismo Muchísimas gracias Por el ser Ahora De verdad Este intercambio aquí Lo voy a poner un poco El ventilador No sé si lo vais a escuchar Pero es que hace un calor Bestial No sé si lo escucháis Pero es que lo necesito O sea Me necesito poner el ventilador Me puedo morir aquí De calor Elige Elige Porygon Ah Pásame El Ta 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 Disco extraño La verdad es que Venga Pásame El de disco extraño Para que evolucione El Z Vamos a coger Tu tarjeta de entrenador Y te intercambio Mira El Lunatone Ahora que estamos En el solsticio Por el Porygon De De disco extraño Así también Registro dos nuevos En la Pokédex Adiós Adiós Lunatone Por el Porygon La verdad es que Porygon 2 Es un Pokémon Que siempre me ha gustado Un montón Y con mineral evolutivo Me encanta Pero Porygon Z También está chulo Y así registro dos Pokémon En la Pokédex Y hombre También tiene su Utilidad Los datos de Porygon Se han registrado Se trata de una versión Mejorada Y encima Va A evolucionar Oye Que muchísimas gracias De verdad Por los dos intercambios Vale Se ha interrumpido Mientras estoy aquí Evolucionando Paja Y Porygon 2 Ha evolucionado En Porygon Z Y se nos registra También Se le instaló Un software Que le permite Entrar y salir De otras dimensiones Pero que provocó Que su comportamiento Se volviese Inestable Vale Pues muchísimas gracias De verdad Bueno Para que no me estén Saliendo mensajes Y todo eso Voy a Interrumpir la conexión Y listo Vale Pues a ver Tenemos aquí Al colega este Estamos en lo primero Bueno en verdad Ahora vamos a tener Misioncillas por aquí Y eso Vamos a ponernos Alguien aquí Para Luchar Con ellos ¿A qué nivel Estás Al 100 Y al 100 Vale Me los voy a apartar Los dos Me los voy a poner Por aquí Y me los voy a poner Por aquí La verdad es que este 0 Ahora va a mejorar Muchísimo El que tengo Porque el que tengo Es el normalito Que regalaron En En Sol y Luna Así que bueno ¿Qué equipo Me puedo poner Por aquí Hombre Quiero entrenar Al Rockcraft A Inteleon Ya lo puedo cambiar Pero también Lo voy a dejar Por aquí apartadito Pero no sé Así de los que Hayamos capturado Y eso Que no sé Ni siquiera Donde se estaban Guardando Los Pokémon Que estábamos Capturando ¿Sabes? No Lo sé En qué casa Lo tenía Todos los que he ido Capturando Y todo eso Bueno De todas formas Mira Me voy a poner Al Lucario Mientras Y yo creo Que con esto Vamos a ir Ahí A combatir Con el tío del dojo Venga Ok ¿Estás listo Para la acción? Sí Y no te preocupes Que lo de la Master Ball Se la quito Sin problema Venga Vamos allá Demuéstrame De qué madera Estás hecho Tengo 78 0 horas más Venga El Maestro Mostaz Te desafía Con un Mienfu Y el Rockra A ver De lo que eres Capastiti Bueno Con este Evidentemente Tampoco Voy a hacer mucho Así que voy a enviar Al Lucario Y nos usa Palmeo Que bueno La verdad Que me reviento Un poquito Pero Tengo aquí El equipo F Para los Luchas Sí La verdad Que sí Un poquito No lo había pensado La verdad Ya te digo Me estoy haciendo Un equipo En plan Con lo que voy Capturando por aquí Y tal Y tampoco Me centro mucho En En las cosillas Aunque bueno Mira Para los tipos Lucha Tengo este Tengo este Que le puedo hacer Una tierra viva Y doy vuelta Ojo Cuidado aquí Que se vienen arriba Las estrategias Y me envías un sim Vale No La estrategia Tampoco es ahí Gran cosa Venga Un tierra viva Bueno En verdad Los equipos Son un poco Flojetes No sé Ya que es un DLC Y Hostia Pedrín Que miedo Y te dice Ya que es un DLC Y se supone Que te has pasado El hueco La liga Y todo eso No sé Podrían haberlo puesto Un poquito más Difícil Un poquito más Conchicha No lo sé Hostia Que este tiene La regeneración Es verdad Pero vamos Igualmente Ya no te puedes ir A pringao Pringaillo Y fuera Vale Punto de experiencia Y fuera Ha superado con creces Mis expectativas Vale Si, si, si Yo aquí lo que quiero Que haya más cosillas Interesantes Alucina vecina He perdido Se te da bien esto Pero si es que tienes Un equipo de mierda Colega El nuevo vencido El maestro Vale que no estaba Poniendo todo su peño Pero aún así Pero de donde sale Este chico Si es que tiene Un equipo de mierda Por tu estilo de combate He podido percibir Lo mucho que cuidas A tus Pokémon Aunque haya Regalado aquí Sin comerlo Ni beberlo Si tienes ganas De aprender El dojo maestro Te abre sus puertas Bueno Ahora toca Entrenar con toda La vasca Para ponerse fuertes Y para eso Hay que vestirse De forma adecuada Toma este uniforme El uniforme Del dojo Vale No lo ponemos Increíble Pero no podéis Hacer una mochilita Más pequeña Por favor Sí Lo voy a ver Y tengo Tengo High En verdad Hace tiempo Que no tenía High Con un directo De Pokémon Pero tengo ganas De verlo Por cierto Siempre que quieras Cambiarte o tomarte Un descanso Usa sin reparo Esa habitación Vale En fin Será fin Con la llegada De Sergio Ya hemos alcanzado Un número máximo De alumnos Ahora procederé A encomendaros Nada más Y nada menos Que tres pruebas Tres pruebas Había un número Máximo De alumnos Quien supere Las tres pruebas Será agasajado Con la armadura Secreta del dojo Que concede La victoria Al portador La armadura secreta Tiene que ser mía Sí o sí Jejeje Sí La verdad es que Hasta las tres Queda bastante tiempo Todavía Bueno Os voy a explicar En qué consiste La primera prueba Oh maestro Yo todavía no he recibido Mi uniforme El nuevo tiene Un morro Que se lo pisa ¿No? Ha sido llegar Y agenciarse uno Que es fuerte Uy Eso es verdad Mil perdones Pero bueno No es ningún problema Llave estruz Madre mía Con los chistes Aquí Y con los juegos De palabras Aquí mismo Tengo uno Para ti Sofora Jaja Si es que Para conseguir Tu meta Lo mejor Es una buena Pataleta Sofora ha recibido El what? Hostia ¿Qué ha pasado? Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Será posible En el rastro De mi uniforme? Hostia ¿Un slowpoke? ¿En serio? ¿Slowpoke? Pero Pero si Slowpoke rápido Son movimientos Como una salación No me digas Que eran de slowpoke En mi vida He visto un slowpoke Así de rápido Pero bueno Ya estoy tardando En devolverme En mi uniforme Slowpoke 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 Debería ser Speedpoke Madre mía Que velocidad Ha tenido ahí Escucha Escucha Cómo corren Hostia ¿Dónde crees Que va Ha hecho Qué guapo Me da que me he precipitado Un poco Al sacarlo De las pokeballs ¿Me está ¿Qué ha sucedido? Pues esta es precisamente La primera prueba Deberéis perseguir Esos tres Slowpoke Fittipaldis Que he entrenado Servidor Para derrotarlos En combate Y ya paso A recuperar el uniforme De su fora ¿Qué? Venga A por ello Este ya se va A descansar Interesante Se han quedado Flipando todos Sí, sí Yo también Un slowpoke Rápido Corre Que te dejen Atrás Que te dejen Atrás Colega Vale ¿Quieres ponerte La ropa De antes? No Ya que estamos Con el dojo Vamos a dejarlo Ya puedes partir En búsqueda De los slowpoke Rápido A ver Bolsa no Necesito Pokémon Vamos a mirar El PC Y Le vamos a quitar Aquí La masterval Hemos dicho Coger la masterval Vale Y muchísimas gracias Por la masterval También Vale Vamos a salirnos Y vamos a buscar Los slowpoke Rápidos Están ahí Slowpoke Hostia Que guapo Tío Como corren Que guapo Que pasada Pero como puede ser eso Que son slowpoke Hostia Que guay Tío Vale Me voy a montar En la bici Que guapa Está la bici Es que no sé Si está más guapa La bici O el uniforme este Que el uniforme este También mola un montón Vale A ver A buscar Mira Allí hay uno Allí hay uno Oh Un leaky leaky Bueno En verdad ¿Para qué voy a luchar Con ellos? Bueno Para entrenar A la rostra Bueno Este se ha debilitado Es que quiero que evolucione Alicanrock La verdad Lo puedo Capturar Que también nos da la experiencia Detrás de ese tronco Hay una pokeball Vale Ahora lo miro Aunque puede que la cogiera ya Hostia Tengo el pijal blanco Oh Pero acierto Venga Está paralizado Ya lo voy a capturar Ya que estamos Ya que lo tengo paralizado Vamos a tirarle un ultraval Me quedan seis Pero bueno Lo capturo Me da la experiencia Y me llevo un pokémon nuevo Si lo Quiere capturar Claro Atizar Automatizado Hostia La verdad que me ha metido Un buen atizamiento Me ha metido una hostia guapa Venga El otro día Tuvimos un montón Con cazuras críticas Estaría bastante bien Que hoy las hicieras también Pero cuidado Que el liki-liki Se viene arriba ¿Sabes? Voy a hacerle un Reataque Para quitarle Un poquito más de vida Latiazo Vale Debería sobrevivir O no O tal vez no Eso ya como Como el magneto Lo prefiera Y vamos a sacar Al palosan Aunque bueno Al palosan Cuidado con Con el latigazo También Pero por lo menos El atizar a este Pues no le da Venga Una capturita crítica Estaría guay Estaría bastante chula Pero porque se escapa La primera Si estás paralizado Venga colega Ultraval Captura crítica Captura crítica Es la clave Del éxito Uno Dos Tres Ahí está Vale Sin captura crítica Pero capturado Likiliki Atrapado Vale Y sube de nivel El rock rough Si Vale Rock rough Sube el nivel 61 Y a ver a quien evoluciona Supongo que a lo mejor Como es de día Evoluciona En forma día No es que no lo sé Como iría Si Evoluciona en forma día Vale Lik and rock Vale Por lo menos este ya Mola Vamos a ver Lo de detrás del árbol Que me ha dicho Joel Joelcito Golpe bajo Pues hombre Estaría bien Por cara Susto Uno Dos Y puff Aprende Golpe bajo No sé Es que el otro día Estuve buscando Por aquí Por toda esta zona Pero tampoco me centré En buscar Todos los objetos Ni nada Entonces Es posible De ese dices ¿No? De ese que se ve ahí Voy a ir primero Por el digles este Que lo había visto Faltan todavía 19 nikiles En esta zona Claro Vamos a empezar En esta A ver Aquí hay Y aquí Si La cogí ya Pues El slowpoke Espérate Allí hay un scrupy Eh Oh Espérate Creo que por aquí viene Creo que es por aquí Más o menos A ver que pase Otra vez Ahí está Vale Oye Por cierto Los podemos Un slowpoke rápido Derrotalo Vale O sea que no Lo tenemos que derrotar No lo podemos capturar Aunque viene como Y esa velocidad Lo podemos capturar ¿O no? Pertenece al maestro Vale Vamos a darle Un golpe bajo Falla Me hace más Sique Vamos a hacerle Triturar Hostia Estaría bastante guay Poder capturarlo Y tiene una valla Madre mía Están preparados Aquí los locos ¿Eh? ¿Y qué? Le sube más la velocidad Todavía Danza lluvia Pero me ha hecho Danza lluvia Pulsa cura Y más Sique O sea que es que tampoco Le puedo hacer golpe bajo Y aún así Soy más rápido No entiendo La verdad Con mostrarte slow Pues en el primer turno Me ha atacado No lo sé En el primer turno Me ha atacado En primer lugar Y después ya no No sé Pero bueno Derrotado Slow Chaqueta del dojo Te quedan dos slow Pots por encontrar Vale En ese tronco Como os he dicho ya Por cierto Vamos a ver Qué tal El El esto Allí he visto Otros slow Vamos a ver Qué tal Esto A ver Qué Pokémon es 2000 vatios Y eso es Un Amungus Creo Que ya lo tenemos Así que Como que voy a pasar De él A ver Aquí hay otro tronco No En este no hay nada Me había quedado Un tronco por aquí Mira En este sí que hay Una Pokémon Que no lo había conseguido ya Una roca lluvia Y un trozo De estrella Y aquí hay otro tronco En el suelo Que en este Tampoco hay nada Vale Vamos a conseguir esto 200 vatios Y por aquí he visto Otros slow Pues vale Está allí A ver Bufalan ¿Dónde está El slow Pots Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Ahí está Un slow Pots rápido Vamos a ir A por el segundo La música está guapa De los slow Pots ¿No ves? Aquí otra vez Igual que antes Me ataca en el primer turno He pensado Puede tener bromista Pero no Porque después Hice triturar Y él hizo danza lluvia Y ataque yo antes No lo sé La verdad ¿No ves? Y ahora se come la valla Y ataco yo antes Es que no lo sé Cómo va La verdad No sé Si es una habilidad No sé si es Que está programado Para que ataque La primera vez No lo sé Solo te queda Un slow Pots por derrotar Noche Cómo funcionan Los slow Pots rápido No tienen sentido Ninguno Vale Aquí hay otro Tronco Que tampoco Tiene nada Vale Aquí hay otro Likiliki Y me falta Un slow Pock Mira que está aquí Venga Has pasado por aquí ¿No? Y si has pasado por aquí Vas a venir otra vez Ahí está Vale Pues el tercero Y último Pi 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 Pim Venga Vamos a hacerle ¿No ves? Otra vez Ataca primero Es el primer turno Lo único que lo hace Vale Este le mete una hostia guapa Un golpe crítico Perfecto Se come la vallita Es más rápido Y triturar Súper eficaz Vale Pues ya estaría Nivel 63 para el Jigglypuff Y listo Es más lento que yo Por el más Sí que sí Pero realmente Se sube la habilidad O sea se sube la estadística De la velocidad Después del masique ¿No? O sea primero hace el masique Y después se sube la velocidad Entonces no debería influir ¿No? O sí Bueno guantes y rodilleras Vamos yo entiendo eso Yo entiendo que si hace el masique Te copias las características En el momento en el que las tengas Entonces vale Sí Igualamos la velocidad Pero es que después Se sube con la valla Debería ser más rápido ¿No? No lo sé Vamos Pero es una cosa muy extraña Bueno pues ya tengo todo Entonces vamos a Montarnos en la bici Y vamos a ir a devolverle El uniforme A A la fea Esta tonta De las toforas Venga Para adentro A ver Nos ha dicho también Que podíamos curar En el En la habitación del dojon Que supongo que Vendrá historia directamente Hola de nuevo Sergio He recuperado el uniforme A ver que yo me entere ¿Me estás diciendo Que has recuperado Tu a mi ropa Tu solito? Sí Aquí tienes Le devuelve el uniforme A su foro Que de las gracias Que nivel Maribel Felicidades Sergio Ha superado la primera prueba Con creces Si no me equivoco Es la primera vez Desde los tiempos de Lionel Que alguno vence en solitario Los tres slopos Vosotros también alcanzasteis Los slopos Pero de derrotarlo Nací de Plasti ¿No? Cachis Si no tienen ataque ¿Cómo no lo habéis podido Derrotar? Buenas José Lón ¿Qué tal? Lo llevamos clarinete Pues venga Le daré un aprobado raspado A los que hayan alcanzado Al menos un slopo Esta vez Voy a hacer una excepción Porque la verdad Es que Sergio ha arrasado Tendréis la oportunidad De resarciros Oh Que benevolente Jaja Vaya Ni con esas paso la prueba Por cierto Tania Y los dos pequeñines Ah cierto Pichoncito Squirtle Bulbasur Venid Wow Hostia Hostia Squirtle Y Bulbasur Entre todos Nosotros nos encargamos De cuidar De Squirtle Y Bulbasur Yo diría que Están muy impresionados Por el esparpajo Que has tenido Para celebrar Que has superado la prueba Podéis quedarte Con uno de ellos dos Ambos han sometido Un entrenamiento Muy especial Que les permitirá Gagasmasizarse En cuanto alcancen Su última evolución Bueno ¿A quién me cojo? ¿A quién me cojo? Mi primer inicial De canto Fue Squirtle Hasta Armander Evidentemente No lo ponen aquí Porque ya tenemos El que nos dio Lionel Después de chuparme Un anuncio De 23 segundos Hola Que no centímetros La madre que te pareo Estoy aquí En la decisión De Bulbasur O Squirtle Ya digo La primera vez Que pude elegir Encanto Porque yo empecé Encanto En Pokémon Amarillo La primera vez Que pude elegir Como tal Elegí a Squirtle Así que podría Seguir Con él Elige entonces Squirtle El Pokémon Experto en movimientos De tipo agua Sí Squirtle Ahora es tu compañero Pokémon Bulbasur Es el Atlético De Madrid Y Squirtle El Barça O sea que ninguno Pues no Para mí no Para mí me molan Los dos O sea que no es Ninguno De los dos Equipos Eso Cuando le trae Su cuello largo En el caprazón Dispara agua Una versión Increíble Vamos a añadirlo Al equipo O sea es como Digamos el inicial Fuera Jigglypuff Jigglypuff Para una caja Vale El Squirtle Parece encantado De que lo hayas elegido Estos pequeñinos Pueden Giemasizarse Tras haber evolucionado Dos veces Así que ya sabes Entren al tuyo A conciencia El fenómeno Dinamax Que es sin duda Uno de los grandes Misterios de Galar Y luego está Otro fenómeno Aún más especial Que es el Dinamax Conocido como Gigamax Con el que además De sus movimientos Cambian también El aspecto propio Y hablando de Gigamax En el dojo maestro También tenemos Una cosita Que es el novamax La maxisopa Que agiganta ¿A quién la toma Maxisopa? Ahora mismo Me apetece Horrores Tomarme una Bien cargadita De maxisetas Aunque no ha llovido Desde la última vez Bien Ya tenemos entonces La segunda prueba Recolectar setas Debe ir a buscar Maxiseta La clave del fenómeno Gigamax Son rojas Y tienen Un motivo espiral Ah hostia Esta la encontramos En el directo Del otro día Yo diría que crecen En lugares oscudos Y húmedos Si en la cueva Bueno pues Doy por empezar A la prueba Que os sale Ah no Fue en la cueva Del desierto Pues entonces Yo me diría Que alea Colmar las atenciones De este Bulbasaur Tan mono Tenemos que fortalecernos Para estar a la altura De Squirtle y compañía Bulbasaur Se viene Blastoise Con 80 cañones Con 800 cañones Totalmente Bien Joel A la Madrid A la Madrid Ahí está Ahí está Eres un tío grande Crack Fiera Máquina Mastodonte Ejemplo a seguir Leyenda Ese chico te enseñará Movimientos a cambio De fragmentos de Duralium No te cortes Y habla con él Cinco fragmentos De Duralium Y nos enseña Movimientos Vale Pues vamos a verlos Que me enseña Los movimientos Son mi gran pasión Eh Venga Si Que movimiento Te interesa Son movimientos Nuevos Pulso de campo El usuario Ataca aprovechando La energía De campo activo Que determina Tanto el tipo Como la potencia Del movimiento O sea La energía Del campo activo Ah O sea Es digamos Como Adaptación Solo que Lo puedes controlar Tú Teniendo el campo El campo Eléctrico El campo De plantas Oh Hostia Este ataque Para los Tapus Cuidado Envidia Envidia Ardiente 70 de potencia Ataca el objetivo Con la energía Generada por la envidia Y que usa Quemaduras A los Pokémon Cuyas características Oye Me gusta este 70 de potencia Y si te has chetado Te quema 100% Hostia Muy buena Viraje Tras atacar El usuario Da un paso A toda prisa Hostia A otro Pokémon Del equipo Un ida y vuelta De tipo agua Un poquito menos potente Pero Bueno Pero no se lo voy a enseñar Porque son 5 Fragmentos Esos Vale Alto voltaje Ataca con una descarga Eléctrica Que surge del terreno Del combate La potencia del movimiento Se duplica Si el rival Se ve afectado Por un campo eléctrico Vale Lo mismo De antes O sea Si tienes campo eléctrico Pues se potencia En este caso Se duplica Estaría A 170 de potencia A 140 Perdón Fotoimpulso De tipo planta Ataca el objetivo Deslizando Sobre el terreno De combate Este objetivo Tiene prioridad alta Cuando el terreno Hostia Hostia Es que son buenos movimientos Me gusta Me gusta Triple axel Patea hasta 3 veces seguidas Y cada vez más fuerte Vale Un triple patada De tipo hielo Motivación El usuario Imparte Indicaciones precisas A sus aliados Que ven Aumentados Su ataque y defensa Vale Gas corrosivo El usuario Le da gas Cáustico Que envuelve a todos Los que se encuentran En el perdedor Y le derrite Por combate Oh Le quita los objetos Hostia Este es muy bueno También Arenas ardientes Ataca Ataca Al objetivo Arrojando la arena A temperaturas muy elevadas Puede causar quemadura Un escaldar De tipo tierra Un escaldar De tipo tierra Tú Hostia Alavis Ataca al adversario Golpeándolo dos veces Con las alas Vale Un doble golpe De tipo volador Basta fuerza 80 de potencia Ojito Que estos ya son Fuertes Lo que no me gusta Son los nombres Son como demasiado Forzados ¿No creéis? El usuario Ataca al objetivo Con sus poderes psíquicos Cuando se usa En conjunción Con un campo psíquico Aumenta la potencia Y inflige daño A todos los rivales Son especializados En campo La gran mayoría Golpe rastrero De tipo bicho Ataca al objetivo Por la espalda De forma Reduce Su ataque especial Siempre 70 de potencia Y reduce El ataque especial Hostia Cuidado eh El usuario Dedica el primer turno A aumentar su ataque especial Acumulando Energía cósmica Y lanza su ofensiva Este es como El ataque De Serneas Que primero se carga Le sube las estadísticas Y después le mete Una hostia Que flipas El usuario Ataca usando El objeto Que lleva El rival Si no tiene Ningún Hostia Ataca Utilizando El objeto Que lleva El rival Muy random Tío Ráfaga Escamas De tipo dragón Lanza Escamas Al objetivo De dos o cinco veces Seguidas Aumenta la velocidad Del usuario Pero reduce Su defensa Hostia Que son interesantes Desahogo Ataca Al rival Presa De la rabia Si el objetivo Ha sufrido Una reducción De la potencia Se duplica Hostia Este Es igual Que el que hemos visto Antes De motivación No Motivación No ¿Cuál era? Ah Envidia Ardiente Que si se la han subido Le destrozas Y este es Que si se la ha bajado Le destrozas También Le destrozas Más incluso Porque tiene bajada Las características Allanador Férreo Ojo 130 De potencia El usuario Lanza Y destruye El campo Activa En el terreno Y falla Si no hay Ninguno En ese movimiento Hostia Pazo de ataque Si hay un campo Hostia Este ataque Contrarresta Totalmente A los cuatro Tapus Hombre Si que A Tapufini Y a Tapu Coco Le hace menos Efecto Por los tipos Eléctrico Y agua Pero son brutales No, no Del usuario Si te intimida Se dobla Si el usuario Ah, si el usuario Ha sufrido una reducción Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Igualmente Está roto Este Está Rotísimo Para los Tapus Bruma Explosiva El usuario Ataca a todos Pero se debilita De inmediato Hostia Explosión de tipo Ada La potencia Del movimiento Aumenta Si en el terreno Está cubriendo Por un campo De niebla Hostia Mola un montón Lo que no me gusta Son los nombres Y a ti Que te pasa Detrás de esta puerta Se encuentra la cancha El lugar sagrado Para los alumnos Del dojo El acceso Está prohibido Para todo aquello Que no se disputa Para todo aquello Que no se disputa Un combate Hostia Tío Es que Ojito Cuidado Con los movimientos El de acero Es lo que más me ha gustado La verdad Yo me pillaba El Sí, sí El del Poster gay Que ataca Con Qué mierda Es eso Es una termomix Con forma Del pato Este Que El de El póster gay Y el de acero O sea El póster gay Que es el que ataca Con su Objeto Del rival Es que es brutal Es brutal Jeje Ya debería estar listo A ver Activado Crack Vaya Se ha colgado Se ha quedado sin batería Van a hacer falta Más vatios Hostia ¿Y qué están haciendo por aquí? Son pelotas Con las que juegan Los Pokémon Hostia Qué guapas ¿Tú qué te cuentas? Hostia Estás jugando a la Switch La segunda prueba Consiste en ir a recoger Las minisetas Y este jugando a la Switch ¿A qué está jugando? A Minecraft Jeje ¿Estás jugando a Minecraft? No Estás jugando al Pokémon El de los cubos ¿Qué tal va con la amuleta experiencia Que te di? Parece una máquina Con forma de chatarra ¿Mola, no? Sí Ya sabía que te iba a gustar Es una maldita Thermomix Se llama Cramobot Lo he creado yo solito Es una máquina de reciclaje Que es genial Ahora mismo está sin batería Por eso no hace nada Si tuviese suficientes vatios Podría cargarlo Pero mi mami no quiere darme ni uno O sea que quieres que te los dé yo, ¿no? Vale, dar vatios ¿En serio me das 500 vatios? A ver, ¿qué hace? Pues sí que tienes que haber estado paseando Mugodio de rato Para conseguir 500 vatios La verdad es que me cae bien A ver esos vatios ¿A cargar? A ver, ¿qué pasa? Muchas gracias Mara Por seguirme ¿Craz? ¿Craz? Buenas, Kaisa Perfecto Cramabot puede crear un objeto nuevo A partir de cuatro Que ya no necesites ¡Hostia! Si metes Cramabot Cuatro de esos Bonguris Que crecen en los árboles de esta isla Es posible que te salga un Pokémon poco común Mira, para darte las gracias Dejo que lo utilices cuando quieras ¡Hostia! O sea que digamos Este robot sustituye a César Y muchas gracias también Kaisa por el follow Muchísimas gracias Bueno Vamos a ir para afuera Y vamos a ir a la cueva Que tenemos que conseguir lo de las setas Sergio, mil perdones ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Fusión a Geto Venga Lo voy a hacer Acabas de llegar a la isla armadura Como quien dice ¿Verdad? Entonces probablemente No tendrás ni idea De dónde puedes encontrar las masisetas No hay problema Yo te enseño el camino Y aprovechamos para dar un voltio Menuda caminata El buen mostazo El buen mostazo En el bosque y concentración Que tienes entre ti Suele haber Un montón de setas Aunque por lo visto Un grupo enorme de Gridens Se las zampó toditas hace poco Pero es posible Que todavía queda En la ruta calentamiento Sí, sí Ahí las vi En el directo del otro día Ten cuidadín Porque es muy fácil Perderse por aquí Por eso Mucha suerte Con la recolección De masisetas Que sea leve Vale, pero sí Voy a fusionar los objetos Que me ha dicho Joel Venga, vamos a verlos Aunque me he venido lejos Bueno, luego cuando vuelva Luego cuando vuelva Porque ya que estoy aquí Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para Por aquí Me pierdo Como bien nos ha dicho el tío Que nos perdemos Es muy fácil perderse Pues sí, la verdad que sí No quiero luchar Con nadie De momento Una setaroma Hola Pikachu Sí, es muy fácil perderse No hace falta que me lo diga Ya estoy más perdido Que el barco de la ruta ¿Qué me dices? Ah, vale Que ese está buscando La ruta de calentamiento Eh, mira, una Pokéball Y otro Pistachu Vale A ver Tangrow Por aquí no hay nada ¿Eso era un Grimer? ¿O veis o no por aquí? Ah, no Un Tangela Es parecido el sonido Mira, un Pacimion Una Hyper Potty ¿Vale? A ver Winnie Pie Cuidado con el Tangela Estoy más perdido que perdidín Mira, por aquí creo Sí, es por aquí Es por aquí Es por aquí Ya en entrenamiento Un Tauros ¿Esto es donde subía? Ruta desafío Oye, en este no estuve Aquí hay un Digle En este no estuve Por esta parte Piedra Eterna Qué nostalgia verte jugar De nuevo el DLC Yo ya me lo acabé Y creo que esperaré aquí El directo de Pokémon Esperamos que sea Remake de Diamante y Perla Oh, Licanro Forma Noche Para mí Yo creo que no van a anunciar Ya lo dije la semana pasada Yo creo que no van a anunciar El Diamante y Perla Ojalá me equivoque Porque me encantaría Ver un remake De Diamante y Perla Sinceramente Pero yo creo que no lo van a hacer Por la sencilla razón De lo que dije el otro día Para un juego De la saga principal Tocho Fuerte Suelen esperar dos años Y el año pasado Ya salió Sol y Luna Entonces yo creo Que van a esperar un año más Esperamos que me encantaría Me encantaría ver Diamante y Perla Con el Frente de Batalla Uff Es que cuidado Si remaster Bueno Es que el Frente de Batalla Realmente no sé Si Lo remasterizas O sea Técnicamente En Diamante y Perla No hubo Frente de Batalla Simple que en Platino Pero claro Sí que también lo hubo En Esmeralda Y en Y en esto Y en Rubio Mega Gai Zafiro Alpha No lo pusieron No lo sé Hostia Un remake De Pokémon Colosseum O sea Me voy a Me voy a Japón A comerle Todo lo que haya que comerle A A quien sea Vamos O sea Pokémon Colosseum Y Pokémon XD Pokémon Stadium Uff Me encantan Me encantan esas cosas Pero Es lo que os digo Mira Va a evolucionar Squirtle No creo que No creo que Anuncien eso Porque Anunciaron O sea Salió Escudo y Espada El año pasado Y acaban de salir Los DLC Realmente no tendría Mucho sentido Que saliese Un juego principal De Pokémon Cuando Todavía queda una parte Del DLC Del Pokémon principal Entonces Yo me tiro más Por un spin-off Que puede ser Ojalá Un remake De lo que acabáis de decir De Pokémon Colosseum Por ejemplo Pero yo me tiraría Más por el Let's Go Yoto Es algo que Relativamente Funcionó bien Relativamente Ya digo Hay gente que le gustó Y gente que no le gustó A mi personalmente Si me gustó Más que nada Porque Es algo diferente ¿Vale? Es algo diferente Los Let's Go Una forma Distinta De capturar Y te hace El mismo juego Con unos gráficos De la hostia Pero con una Mecalidad Totalmente distinta ¿Le acabo de ver El caparazón verde A Warthor ¿Tele shiny? ¿O me lo he imaginado? Es que tampoco He visto al Squirtle La verdad Espérate Espérate Que me he rayado Muchísimo Espérate Que me he rayado Muchísimo Me ha parecido Verle El caparazón verde Al Warthor No es Gigaman solamente No es shiny Pero ¿Cómo se veía? ¿Cómo se le podía Se le podía dar la vuelta A Pokémon, no? ¿O no? No Vamos que no No pone que sea shiny Pero Hostia Es que me ha parecido Ver el caparazón verde ¿Sabes? No lo sé Bueno A ver Que sigo leyendo Yo espero cualquier cosa Menos remakes De la segunda generación O de Pokémon Let's go Vamos a Vamos a calmarnos Que evoluciono Es que no lo sé No lo sé Yo veo eso Yo veo que no tendría Demasiado sentido Anunciar ya Diamante y Perla Yo creo que lo van a hacer Yo creo que lo están haciendo Porque Nintendo Parece que no Pero hace mucho caso A los fans Y Cuando Acordaros de La que se montó Cuando pidieron Tantísimo el remake De Rubí y Zafiro Y acabaron Anunciando Rubí Omega y Zafiro Alpha Y además con Brutal Y además es algo Que lo tienen que hacer Porque son juegos Muy antiguos Tened en cuenta También Que los remakes De oro, plata y cristal Fueron en cuarta generación También Entonces Es como que está un poco Todo coordinado No lo sé Es que no lo sé No lo sé La verdad Pero A mí sinceramente La mecánica de Let's go Me gusta mucho Simplemente Yo no lo cuento Como saga principal Yo lo cuento como spin-off Y es una forma Distinta de jugar a Pokémon Y a mí me gusta O sea A mí me gusta que innoven Y a mí me gusta que cambien cosas Siempre que No la caigan Entonces no sé A mí me gustó bastante Y No lo sé Quizás Ya que estuvieron Con un remake De Mundo misterioso Es posible Que vayan los tiros Por ahí ¿Sabes? O sea Un spin-off Que puede ser El Pokémon Colosseum Puede ser Mundo misterioso Exploradores del tiempo Y de la oscuridad Puede ser Es que pueden ser Mil cosas Pueden ser mil cosas Las que pueden anunciar Pero Yo veo más cerca El remake De De segunda generación Con un Let's go No lo sé No A ver No es No es remake De la segunda generación Como tal Como dices tú Joel Es remake De O sea Lo mismo que hicieron Con Let's go Pikachu Hacerlo en Yoto Es decir Volver a hacer Volver a hacer Un Let's go De De la segunda generación No lo sé Si tan pronto Pero Es que no lo sé Es que Nintendo En ese sentido Es muy imprevisible O sea No lo sé Pero La verdad es que lo hacen bien Porque te deja con todo el hype Te deja con todo el El hype Y eso Es algo que Nintendo Hace muy bien Muchas cosas Las caga Muchas cosas Lo estropea Nintendo Pero en esto Yo creo que lo hace Bastante Bastante bien Y bueno Vamos a seguir por aquí Que tenemos que ir A lo de la Ruta esa Voy a coger ese objetillo Que hay por aquí Revecimiento metálico Vale Y que hay por aquí Un Mienfu Un Bizarp ¿Qué más hay? Un Skarmory Otro Rastrap Rastrap Yo cada vez a este Lo llamo de una forma distinta Cueva contienda Aquí creo que no había estado Un Poképark Poképark Realmente Hace relativamente poco Que salió Y Para Wit No deja de tener Malos gráficos Entonces No sé si eso O Una continuación Con los Pokémon nuevos Eso puede ser ¿No ves? Eso puede ser Yo creo que va Lo que he dicho Yo creo que las tornas Van en ese sentido Un Un juego secundario No va a ser Un juego de la línea principal Creo Es mi opinión De que se van a centrar En eso En En un juego De la saga secundaria O sea Un spin-off Y a ver si lo hacen bien A ver si hacen ya un juego A mi me gustaría que hicieran Un juego dificilillo O sea Sé que Sé que ahora está la cosa Un poco difícil Con las dificultades Y todo eso Que realmente tienen razón Con temas de La dificultad Que los niños De hoy en día Tienen mucha menos paciencia Que los niños De mi generación Por ejemplo Los niños De mi generación Teníamos lo que teníamos Y Y había retos Y había cosas Y Te Estaba a jugar O sea Jugar era para pasarlo bien Y Y al final un reto O sea Era como más difícil Pero sí que es verdad Que los niños de ahora Tienen mucha menos paciencia Porque hay muchas más cosas Si no te gusta un juego Porque es demasiado difícil Y porque te agobia Porque lo que sea Te vas a otra consola Te vas al móvil Te vas a Netflix Te vas a no sé qué Te vas a no sé cuánto Y al final Tienes mil cosas que hacer No tienes la misma paciencia Que teníamos nosotros Nosotros antes Es que era O jugar a un juego específico O salir al parque Con los amigos O sea Eran las dos únicas cosas que había No sé Ahora sí que es verdad Eso Que los niños No tienen la paciencia Que teníamos En mi generación Por ejemplo A ver Que yo tampoco Que sea excesivamente viejo Pero sí que somos De generaciones Bastante Diferentes Bueno Voy a leeros por aquí Un mundo Misterioso De quinta y sexta A ver Es que en mundos Misteriosos Pasa lo mismo Y sí que en este sentido Lo que estoy diciendo ahora De lo de la dificultad No tiene mucho sentido Hacer un mundo misterioso Porque el mundo misterioso Siempre se ha caracterizado Por ser un juego Bastante difícil Un juego bastante difícil Y si pierdes las dificultades En el mundo misterioso Te cargas el juego entero Entonces No sé No sé Es que Son temas complicados La verdad A ver Lego lo compro Vale Eso ya Un poco Un poco par A mí De segunda No lo veo Y Es lo que está Tramando Game Freak Es remasterizar El mundo misterioso Para lanzar A Primal Dialga En la saga principal Como un regreso De la cuarta generación Hostia Te lo compro Con el debut De un Primal Dialga De un Primal Palkia Claro que sí Hostia Hostia No había pensado yo en eso Te lo compro Te lo compro Me gusta un montón eso Ya pusieron a Primal Kyogre Y Primal Groudon Cuando hicieron los remakes De De esto ¿Por qué no poner a Primal Palkia Y Primal Dialga Primal Dialga Ya existe Claro Hostia Me gusta Me gusta tu teoría Me gusta Me gusta mucho Un Primal Palkia Hostia Estaría guapísimo Tío Aunque a lo mejor Sería demasiado forzado No lo sé Va a ser demasiado fácil Ahora los logros Los pagas con tarjeta No juegas el juego entero Eso también es verdad Creo que me he saltado Un Sinis No, pero los Sinis No salen en No salen en esto De todas formas ¿Quién? ¿Quién hubiera sido? Pero de todas formas Creo que los Sinis No salen en el mundo Fuera No me ha salido Ningún Sinis En este juego Pero no salen En el mundo Abierto O sea Salen cuando entras En combate Cuando peleas Contra ellos Ya el juego Determina Si es Sinis O no Creo, eh Ya digo que no me ha salido Ningún Sinis En este juego Vamos Si hubiera sido así Hostia He vuelto a esto Estoy más perdido Estoy perdidísimo En este Vamos a ver ¿Por dónde había venido yo? Por la cueva Vale Ya existe Dialga primario En mundo misterioso Y es lo que me hizo sospecharlo Es verdad Venga Voy a fusionar los objetos Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Vamos a fusionar los objetillos No me había No me había acordado otra vez De eso Venga A ver Por aquí Y pa'lante A ver cómo funciona eso Venga Elige una acción Combinar Elige los objetos Que quieres combinar Se me ha descoordinado otra vez el audio Propiedades Aquí Fusiona objetos Vale Objetos de estos Varios Vamos a ver Vamos a coger un más PP Con un caramelo raro No sé lo que estoy haciendo Vale Las piedras No las voy a Coger Con A ver Con qué más Con un tubérculo Ya se dieron cuenta Que a Pokémon Solo restan Cuatro generaciones más A ver Eso es La gallina De los huevos de oro Mientras que la gente Lo siga comprando Van a hacer generaciones Y generaciones Y generaciones Hasta que el juego No dé más de sí No lo sé No sé cuántas generaciones Pero Mientras que siga dando dinero Van a seguir haciendo juegos Y una gema normal ¿Quieres combinar? Sí Vamos a ver Qué sale de aquí Combinación completada En serio He gastado un caramelo raro Vamos que me dan igual Aquí los caramelo raro Porque aquí los caramelo raro No sirven para nada Se me da una de té Una maldita de té A ver Una miniseta Un hueso raro Un trozo estrella Y una perla Vamos a verlo A ver qué hace Hierba blanca Vale Vamos a combinar ahora Vallas Vallitas Una guaya Una grana Una hípero Y una pavalla A ver qué sale de aquí Combinación completada Oh Garra dragón Vamos Realmente para que sean de té Y eso Tampoco me Ilusiona mucho Que salgan de té Pero no sé A ver Yo soy partidario Estoy mirando Y hay combinaciones Amigo Sí Supongo que habrá Códigos para sacar Lo que tú quieras Con objetos así Interesantes Que realmente Sobre lo de Quedan cuatro generaciones Para Pokémon Aparte de lo que os he dicho De que mientras sigan Sacando dinero Yo soy partidario De que Pokémon Debería haber acabado Hace tiempo O sea Pero claro Es que no pueden No pueden No pueden acabarlo Porque es que está dándole Mucho dinero A Nintendo Y realmente Fuera En Game Freak Es el único juego Que Que tienen dinero No sé si es el único que hace No sé si Game Freak Tiene algo más por ahí Sí que antiguamente Tenía El Drill Dozer Por ejemplo Que es un juego Que está muy guapo Pero Como tal Game Freak Fuera de eso Está regular Entonces Tienen que aprovechar esto Porque posiblemente Fuera de Pokémon No tendrían Éxito Y si hicieran algo Seguramente Lo harían Haciendo un montón De referencias A Pokémon Para seguir Chupando del bote Digamos Entonces No lo sé No lo sé Es que eso Esos son temas Muy complicados Hay combinaciones Para la CT Como por ejemplo Esfera Ural Esfera Ural Sería interesante No Bolsa no Fuera Joder Ahí Que le ha dado El doble Tic Pero Yo soy partidario Desde que debería Haber acabado Hace mucho tiempo Con Blanco y negro Por ejemplo A mí no me gustó Tanto Quizás ahí Era el momento Ya de De no dar el salto Al 3D Quizás Así que después Moló un montón El tema de las Mega evoluciones A mí me gustan mucho Pero Son juegos Un poquito más Complicados No sé Más Más flojitos Mucho más flojitos Bueno Por ahí tenemos Kangaskhan Y aquí es donde Vimos las setas Esas extrañas Un Torqual Mira aquí hay un Diglett Que lo he visto Vale Dos Diglett Por encontrar Por aquí Mira aquí hay otro Este Va a ver Que cogerlo Desde aquí Mira aquí este No viene el otro día Tengo Trampa rocas Vale Un Sandriu Aquí tenemos Las eso Ahora vengo por ellas Porque aquí queda Un Diglett Más Ha encontrado Todos los Diglett De la ruta Calentamiento Este Vale Perfecto Quiero recogerlo Así Un momentito Ya va a venir Lo sabía que era esta Que es un asesino Es normal que las setas Estas salgan De tres en tres Bueno Que salgan como quiero Lo que iba Yo las vi primero Sí claro Yo que estaba aquí Cogiéndolas Y tú que venías Del quinto coño Y eres tú La que lo iba a coger Como muestra de respeto Deberías dejármelas a mí No te las doy Sabía que dirías eso Vas y apareces De la nada Con tu juventud Y tu talento Y si quieres un estorbo El venero de mi Pokémon Va a hacer que se te quiten Las ganas Vale Es que tenemos combate Contra ella Entrenadora Sofora Te desafía Slowpoke Vale Tiene tres Tiene un Pokémon más Te voy a dejar claro De una vez por todas Que soy muchísimo Más fuerte que tú Inténtalo Venga Ya que no es de tipo agua Vamos a hacerle un martillazo Confusión Vale Creo que era de tipo Psíquico puro ¿No? Y supongo que cuando evoluciones Era psíquico veneno Pero una buena combinación La verdad ¿Existía la combinación Psíquico veneno? ¿Existía antes la combinación Psíquico veneno? Creo que no ¿No? Psíquico veneno No Venomoth No es psíquico veneno De hecho Estaba pensando en Venomoth Porque si no recuerdo mal En rojo y azul originales Sabrina tenía un Venomoth Y puede aprender psíquico Y puede aprender Muchas cosas Pero es bicho veneno Bicho men Creo que no había Esa combinación La verdad Vale Con agua Los dos Aquí tomás Es que estoy pensando Y no se me ocurre Bicho veneno Uy Bicho veneno Sí Psíquico veneno Y el Wirlypie Ha evolucionado Pues toma Para que evolucione Dragalget Dragón Sí Después Es que estoy pensando Si que está El El bicho De escudo y espada Pero es bicho Bicho psíquico Salga un poco Sí Están confundidos Ahí los nombres Supuestamente Wartortle Quiere Aprender Danza lluvia No Y Sofora Ha perdido ¿Qué tienes tú Que no tengo yo? Pues Una hermosura Que flipas Chaval Qué guapo soy Bueno Pero que no hay manera De ganarte Con todo lo que me he puerto ¿Qué me falta? Va Mira Quédate tus dichosas Maxisetas Seguro que encontraré Otras mucho mejores Ahí te quedas Sí, sí Pues búscala Venga Tres Maxisetas Una seta es capaz De cambiar De aspecto De los Pokémon Al diseñar Maxizarse Aumenta Todas las características De un Pokémon Si se hundan En combate Uf Pues es que eso Está curioso Dime que tal Vas con la prueba Esto es pan comido No me digas Que ya has encontrado Las tres Maxisetas He hablado con los demás Y parece que eres El que más adelantado Ya sabía que el nuevo Luz no iba a dar Que hablar Voy a ir preparando La olla Para cocinar la sopa Ven con cuidadito ¿Vale? Pues venga Vamos a montarnos Y vamos a ir otra vez Vamos a irnos otra vez Para ya Bueno Incluso ahora Para no perdernos mucho No, Pokémon no Aquí es Ver mapa Y Volar hasta aquí Que está Al lado Bueno Puedo volar Directamente aquí Perfecto Parado Reverencia Y para dentro Que ya tenemos Las tres Maxisetas Venga que no Que no hemos encontrado Nada Oye que llego yo aquí Que yo si las tengo Hombre Sergio ya está de vuelta Que yo tengo aquí Mira las setas Me cago en todo Que soy uno inútil Y ha conseguido Las maxisetas Muy bien Eso significa que has superado La segunda prueba Los demás se han perdido En el bosque Yo también me he perdido Un rato La verdad Las cosas como son Yo también me he perdido Ese montaje Es un loquillo Me parece que la prueba Esta de recoger setas Era un poco demasiado Para ellos Es una pena Pero todos habéis suspendido Excepto Sergio Por supuesto Por favor No me suspendas Porme el cinco En fin Tengo un hambre Que me da calambre Madre mía Contamos con las rimas Con las rimas Vale Venga Vamos a hacer una maxisopa Con esas maxisetas Que te van a hacer crecer Las tetas Venga Ya 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 que estamos aquí todos Con las rimas Yo también Hago rimas malas Con esto Ya está listo el caldo Ahora solo queda Echarle las maxisetas Tan ricas que has traído Uff Patrona Espere Sófora Vaya Respira Que te va a dar un patatús ¿A qué viene tanta prisa? Ah Ay Yo también he conseguido Las maxisetas esas No me digas Muy bien Sófora Eso significa que tú también Has superado la segunda prueba Ay No me lo puedo creer Lo he conseguido No hace falta que llores Mujer Ah Ay 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 Maestro Patrona Me dejen que les pida un favorcito Un poco egoísta Me gustaría que usaseis mis maxisetas Para hacer la maxisopa Quiero que todos puedan saborear El fruto de mi esfuerzo Ay Soforita Pues claro cariño Ya estamos todos acostumbrados A tu egoísmo Por una más que no quede Gracias Espero que no te moleste Sergio Cuárdate la maxiseta que has recogido Con lo que se ha esforzado No quiero hacerle el feo Úsalas para lo que quieras Seguro que te vienen de perlas Para otra ocasión Y tranquilo Que sigues siendo el primero En haber completado la prueba Y encima puedes quedarte Con esas cedres maxisetas Tan chachis No La verdad es que he salido ganando O sea mira Está como Es una olla Dinamax Pues ya está lista Preparados todos Para probar la maxisopa La especialidad Del dojo maestro Que hambre Que aproveche Te has tomado Un plazo De maxisopa Bueno Pues ya hemos comido A ver que os explique Va esto La maxisopa Que preparamos aquí No es una sopa Normal y corriente Al tomarla La energía dinamax Brota de lo más profundo Del cuerpo De los pokémons Claro No crees que funciona Con seres humanos Pero volviendo al tema Que el pokémon Que tenga potencial Será capaz de alcanzar El estado gigamax Aunque antes no pudiera ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto para la crianza Esto para la crianza Está muy flama ¿Vale? Porque te sale Alguien que pueda Gigamaxizar Perfecto De huevo Y le puedes dar esto Para que gigamaxice ¡Hostia! Reelabung Gigamax is coming Totalmente Además con esos Colores que lleva ella Parece Raphent De Pokémon Iberia Es verdad Zemamut Aquí es la pera limonera Puedes darle más y sopa A tus pokémons Siempre que quieras Tan solo tienes que hablar Con el encargado De preparar la que está En la cocina Supongo que también Me costará Los trozos Estos extraños Venga Bueno Me alegra ver Que todos habéis esforzado Tantos en esta segunda prueba Y por supuesto Gracias por la comida Muchas gracias Ah Sergio Ven luego La habitación del fondo Que tengo algo Que contarte Uuuuh Habitación del fondo Ven tú solo Uuuuh Esto suena mal Esto suena muy mal Voy a cunar Por cierto Ti 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 Venga ¿Qué te ocurre a ti? Aló Policía Me quieren Violear Gracias a los dos Por venir ¿Qué quería Contarme Contarnos Maestro? Pues veréis Después de un animado Debate interno He decidido que ha llegado La hora de que afrontéis La chachi Piruli Requete guay De la yaya Y ultra mega chupi Fruichi Gucci Punchi Tú eres retrasado Mental Profundo Pero con problemas Ultra severos Colega Sí Y tú también ¿La qué? ¿La qué? O sea Yo me quedaba así ¿La qué? ¿Estás hablando De la última prueba? Pues claro Parece que se inspiraron Un personaje de Ramba Para hacer amostaz Está un poco Cuidado Nadie más ha sido Capara de superar La segunda prueba Es obvio que vuestra rivalidad Os ha ayudado a mejorar Y ahora Es el momento de enfrentaros A un combate épico Con Pokémon Dynamax Así que la última prueba Consiste en combatir Entre nosotros FTV Wonder Y las reglas son más simples Que hacer la O con un canuto Quien gana y gana Es decir Que a quien Supere la última prueba Se le otorgará La armadura secreta Esta es la mía Por fin Pero El combate tendrá lugar En la cancha Tras el dollo maestro Como allí no hay Un nodo energético Podréis hartar Con Dynamax No hay tiempo que perder Tengo que adelantarme Para inspeccionar el terreno Y mentalizarme para el combate Bueno Yo voy tirando Tú no tengas prisa Tómetelo con la pachorra De un Slowpoke Como sea con la pachorra De los Slowpoke De Galar Cuidado Entre tú y yo Siempre he pensado Que Sófora Tenía potencial Pero Que le faltaba un Herbor La verdad es que le falta un Herbor Hasta ahora Hasta ahora nunca se había tomado Nada en serio Incluso el entrenamiento Lo hacía de cualquier manera Pero desde que te llegaste Tú estaría inconocible Parece que le has despertado Un no sé qué Que qué sé yo Que cuidado Que esa quiere esa la mía Vamos Espero que tanta motivación Que le ha dado De repente No acabe torciendo las cosas Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Vamos a entrar ¿No? Vamos a entrar Guardando Voy con el equipo que tengo La verdad es que el equipo Es un poco Regulero Pero vamos Que yo supongo Me he levantado muy temprano Hoy, ¿vale? Que con la Dificultad que está teniendo El DLC Dudo que me ponga en problema Como si quiero ir Con cinco Pichu ¿Sabes? ¡Hola! ¡Ja! Te esquivo Venga, ¿qué te cuentas? Aquí estás Cuando te gane La armadura secreta Será mía Y lo siguiente Será convertirme En líder de gimnasio De tipo veneno Tengo que ganar Sea como sea Mega Rayquaza Al ciente, imaginas Voy a ir a saco contigo ¿Estás listo? Sí Veo que ya estáis A punto de caramelo Suerte Os estaré animando Todo el rato Ya estáis tardando A vuestros puestos Esto es muy anime, ¿verdad? Un combate así En plan final En un estadio En una cancha Muy de anime La prueba final Del dojo maestro Comienza Oh Ya Hostia, qué guapo, tío Venga, cuatro Pokémon Ha metido un Skurupi Y con eso me pretendía ganar Bueno, pues vamos a ir Con Lick and Rock Y hemos dicho Que podemos Diremaxizar Venga Por cierto Cuidadín con las post-tóxicas Que hay por la cancha ¿En serio me has puesto post-tóxicas? ¿Será tramposa la tía? Hostia, la puedo poner yo La trampa roca Para equilibrar Bueno, da igual Si miras Me lo voy a cargar De un golpe Lo siento, pequeñín Ha sido fallo mío Yo sé que puede resistir No, no resiste Ya te lo digo Va a ser que no Guardtortel sube El nivel 26 Qué guarra la tía Está poniendo Claro Se ha adelantado Para poner las post-tóxicas La hija Mala persona Por favor Within Galar Venga, roca afilada Uf Cuidado con este Cuidado con este Vamos a hacerle otra roca afilada Me voy a guardar el dinamás Para Lucario Por si lo necesitase Que es posible Con el veneno y todo Es posible Que si no mato ahora A este Que yo creo Que no lo voy a matar Roca afilada Y evitar ataque encima Buena baza Venga, hasta luego Y con ustedes La waifu De toda generación Bueno Me gustaba más Roxy Esta es como muy tonta Bueno Pero Roxy Era como muy seca No sé Bueno Vamos a hacerle un puñomete de oro Esta es demasiado Forza Dejémoslo en eso 28 para Warthurtle Y va a enviar Al Whirlipi Y ya Ha tenido tiempo De evolucionarlo La verdad Vamos a hacerle un Masi metal Guapo ¿Habrá evolucionado ya Slopos en el logro? Supongo que si ¿No? Es el tema Principal De Del DLC O sea Con lo que empezó Todo Del Slopos Galar Y todo Yo diría que si Bebería Haberlo evolucionado Bueno Masi metal Para ti No lo mata Interesante Pero me sube La defensa Picadura Si le vas a picar El pie a Lucario Muy bien Por ti Vamos a hacerle Un Masidraco ¡Bum! Dragoncito Las alas de Spiro Vale Ganamos ahí La experiencia Y es logro Evidentemente No tienes claro Si piensas Que voy a dejar Que me ganes Voy a darlo Todo hasta el final Con el logro La verdad Que está guapo Se supone Que es Psíquico Veneno ¿No? A todos los espectadores Mi veneno Es contagioso Así que Cuidadito Conmigo Me ha guiñado Un ojo Tiene salami Lo malo es que Este es mi último turno De De Dinamax Maxi Metal Se me hace muy raro Hacerle un ataque Tipo Hacer un Eslogro Pero vamos Que me sube la defensa Quiero que me importa Maxi Onda Y pone el campo Psíquico Y vuelve Lucario A su sitio Hemos dicho Que es Psíquico Psíquico Lo sigue manteniendo O sea Más puño Meteoro Masionda Y bueno Este ya me mata Y el Licanro Ya estaba muerto Lo podría hacer Un triturar Bueno Pero le puedo hacer Tierra viva Le puedo hacer Un tierra viva Muy rico Muy sabroso Muy espectacular Mano rápida Ataca primero Y eso que es Mano rápida La habilidad Ataca primero Hostia Pero se supone Que el tipo veneno No afecta El tipo acero Si Pero El tipo veneno No me ha hecho Tipo veneno O sea Me ha hecho Un ataque De tipo Psíquico Me ha hecho Psicohonda Y ahora Me ha hecho Un ataque De tipo Agua Bueno Clositer Al 53 Aquacola Bueno Te lo puedo poner Por Aquí hay Giro rápido Está bastante bien La verdad Por mordisco Venga Fuera Y Aquacola Fuera Pues ya estaría Fricada Fricada del día Se lo hubo Era zurdo Es verdad Es verdad Es zurdito Ya tenemos Ganador El aprobado En la tercera prueba Se lo ha llevado Sergio Bien Bravo Ha sido una pasada Menudo combate Lo habéis hecho genial No La he pifiado Jope Vaya rollo Para esto me he molestado En hacer trampas No creo que alguien tan joven Tan brillante Como tú me entiendas Pero lo he hecho Lo mejor que he podido Quizás debería ir olvidándome De mi sueño De llegar a ser líder De gimnasio Total Me van a echar del dojo Como se enteren De que he hecho trampas Oye Sergio Puedes chivarle al maestro Que he hecho trampas Vale Lo siento Que no te enteras Contreras A mi no se me escapa Ni una Maestro Te pido disculpas Por la conducta De Sófora Sus métodos Han sido Del todo Reprochables Pero veo que en ella Es la fan de superación Propio de una discípula Prometedora Bueno Gracias maestro Perdón Como castigo Te vas a encargar Tú solita De cuidar a todos Los pokémons del dojo Durante los próximos 6 meses Eh O sea Va a ser bastante duro Pero me libro Solo con eso Ya ves Truth Pero a cambio Prométeme que te esforzarás Para fortalecer Tu espíritu Vale Vale Chachi Pistachi Ya podéis acercaros Los demás Madre mía El abuelete Nos habéis dejado Con la boca abierta Tesoros Ay Ay No he podido ver La mitad del combate Porque se me empañaban Los ojos de la emoción Tenemos los pelos de punta Se nos saltaban las lágrimas Sergio Nos has deslumbrado Pese a encontrarte En una situación de desventaja Por haber superado Todas las pruebas Te haré entrega De la armadura secreta Del dojo maestro Pero antes Tengo cosillas Que finiquitar En el dojo Así que te veo allí Aquí no hay nada más Que ver Ahuecando el ala Chao Iré a una raíz Y vuelvo Muy bien Oye que La tarjeta De la liga de Sófora Eres duro de pelar No sé Al final le voy a caer bien Y todo Oye que sueño Me cao todo ¿Por qué he tenido Que madrugar tanto? Un Scraggy ¿Tú qué me dices? Ahora que he probado Ganar es una gran alegría Pero perder también Tiene parte positiva Es lo que te ayuda a crecer Te estaba esperando Sergio Por haber superado Las tres pruebas Te entrego la armadura secreta Del dojo maestro Es hora de salir Majete Ojo que se viene Ah no Bueno pero este también se viene El directo de Nintendo No creo que lo haga yo en directo Que luego a las tres Iré a comer ¿Y tú eres un Pokémon Legendario? Vaya mierda Legendario Este Pokémon Es la armadura secreta Del dojo maestro Saluda a Kufu Puede parecer poquita cosa Pero si lo entrenas Con diligencia Desarrollará una resistencia Y una fuerza Llena de la más sólida De las armaduras No habrá enemigo Que sea capaz De tumbar sus defensas Su potencial latente Es demasiado La única pega Es que es bastante timidillo Yo diría que aún le falta Ese empujoncito Que le haga ganar confianza En sus habilidades Estoy seguro De que viajar a tu lado Le ayudará a encontrarse A sí mismo Ya sabes lo que dicen Quien a buen árbol Se arrima Bueno Y con esto Y un poco cho Te confío a Kufu Vaya mierda Legendario que eres Colega O de singular Más bien Este es singular ¿No? Kufu Ahora tu compañero Pokémon Perfecciona su técnica Mediante una estricta disciplina Según la corriente marcial Que siga Adaptará una forma U otra Al evolucionar Vale Vamos a verle aquí Los datos Vamos a cambiarlo Por Este Bueno Titi Tu siguiente cometido Será ganarte la confianza El de Kufu El pobre lleva mucho tiempo Recluido en el dojo Y apenas ha tenido ocasión De ver Que hay más allá De estas cuatro paredes Por eso Si te lo llevas A algún pareje De la isla De la armadura Desde el que pueda disfrutar De una gran vista Estoy seguro De que abrirá su corazón Le diré a algunos De mis alumnos Que se pongan En puntos estratégicos Para que sepas A donde dirigirte Además de mostrarte La isla También deberás Hacer que combate Y llevarlo de acampada Para estrechar vínculos Con él Ah y casi me olvido Te doy permiso Para que el Pokémon Que encabece tu equipo Te acompañe por la isla Fuera de su Pokéball Pasear juntos Es otra forma De hacer buenas migas Y llévate al Cusco De caminata Y cuando os llevéis De las mil maravillas Empezaremos con su Adestramiento especial Venga a verme Cuando seáis un piñón Vale O sea que tenemos que hacer Aquí Que sea feliz Pues pegue bien con chinchino La verdad Si son de los mismos colores Y en plan Feos los dos ¿A qué nivel está? Al 10 23 Foco interno Golpe roca Guante Malicioso A ver La Pokéde Es que nos dice De él En serio Recordarme Que cuando Madruga No haga directos Después Porque deja armadura Vale Tengo aquí los Pórigon De los intercambios De antes A lo mejor Está en la general ¿No? Eternatus No Tampoco está aquí No sé Bueno Da igual Vamos a Ponerlo entonces El primero Porque si tiene que Ahí Si tiene que Ganar confianza Pues habrá que Hacer las buenas migas Con Cusco Y muestra El maestro Mostaz Vale ¿Y cómo hago Que salga? No me acompaña Ah que ya viene por allí Pero viene súper lejos ¿No? Mira los habrá Qué bonitos son Venga colega No puede ser más rápido Bueno Vamos a buscar Por aquí Estoy en modo de rica Sí, sí Totalmente Oh Malamar Voy a buscar En plan Digles Y eso Para que este Nos vaya acompañando Y vaya siendo Súper Hiper Mega Feliz Y todas esas cosas Aquí tenemos Un Buniri Digo yo Si me monto en bici Nos sigue persiguiendo Pero claro Te dejo más atrás Porque eres lentísimo Colega Eres hiper lento Vale Me extraña que por aquí No haya De vez en cuando acelera ¿No? Para alcanzarnos A ver Cómo lo hace Ah mira Se teletransporta Bueno Pues tiene complejo De abra De estar viviendo Aquí tan cerca De los abra Pues ha cogido Complejo de abra Y se le teletransporta En fin Vamos a buscar Aparte de los digles Y eso Vamos a buscar A lo de las buenas vistas Esto que nos ha dicho A ver Qué hacen Por ahí Adelante Cuf Fó Pero claro No puedo luchar Con él Ni con él Vamos a enviar a este Venga Lucario ¡Hala! Se ha venido arriba Se ha venido Totalmente arriba Te reviento La vida Va a tu casa Venga Subimos ahí De nivel Y el waifu ese Sube al nivel 14 Vamos a Enseñarle golpe aéreo Por malicioso Mismo 1, 2 y Puff Golpe aéreo Vale Mmm Tú Ah vale A ti ya te había cogido Que no es De la mungu Vale Vamos a buscar Los puntos estratégicos De los colegas ¿Dónde están Los puntos estratégicos? Mira aquí Este es uno ¿No? Desde aquí se puede Contemplar un pasaje Maravilloso ¿Qué tal si Dele estas De la vista? Ah Qué bonito Ah Precioso Ay Que está todo bonito Por favor Tienes la sensación De haber estrechado El lazo con Kuf Kufu 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 El Kufu Cuando lo contemplas Junto a tus Pokémon Cualquier paisaje Es espectacular Vale Maravilloso Suplime ¿Qué pasa si Nado por aquí? Adiós Kufu Te abandono ¿Ahora dónde está? No está Aquí ya apareció Otra vez ¿No? Sí Vale Por aquí tenemos Más sitios De esto Allí hay Ah vale Aquí hay otra incursión Oye Podríamos hacer Una incursión 2000 vatios Vale Este Nada Es un Un Fugmantis Me parece que era 1000 tanks Voy a conseguir este 200 vatios Aquí tengo Una menta udaz Percibe su arma Me aumenta Con más facilidad Vale Le subo el ataque Le baja la velocidad Aquí hay un Diglett Te he visto 14 Diglett En el llano Entrenamiento A ver ¿Tú quién eres? Bah Si es que estos No merecen la pena Tío Yo quiero un Pokémon Tocho Un Stardews Y un Diglett Más Que por cierto No han salido ¿Qué tal salvaje? Quizás cuando Encontremos Todos Pues sí que Te den Uno O algo No lo sé Pero quería hacer Pero quería hacer Una incursión Pero es que son Un Pokémon Bastante Feos Tío Estaría bien Que fuera Algún Pokémon chulo Para hacer Una incursión Porque es que Encima no hay Ninguna incursión De estas tochas Rositas Venga Pues me voy a hacer Esta Si es total Por hacer una Porque yo creo Que lo de la felicidad Y todo eso Lo voy a hacer Sin estar en directo Te cae un Crustle En el pie Y te entera Pues sí La verdad que sí Venga Vamos a iniciarlo Todo listo Hostia Pero con Q No, 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 no No, no Con No ¿Cómo salgo De aquí yo ahora? Que no quiero ir Con el Kufu Me lo van a reventar Me lo van a reventar La vida Bueno, venga Pues vamos Le van a reventar La maldita vida Fumantis Pero eso Que no Que no haré esto Porque Hombre Porque ya es hora De comer Y que Y que es poquita cosa Vamos a ver Haz eso Y haz eso Esperamos Que ya te digo Que no vas a hacer nada No vas a hacer Absolutamente nada Colega Se me ha olvidado Quitarlo Pues mira Que grandote eres Por favor 67 PS Espectaculi Sublime Masi ataque Nos da a todos ¿No? Ah no Le da solo a ese Que se la ha cargado Se ha cargado Aljaulucha De un solo movimiento La tormenta Aumenta de intensidad Masi ciclón Ah bueno Oye Pues mira Le quitamos bastante O sea que a lo mejor Están equilibrados Así los niveles Más o menos La velocidad De tu equipo Ha subido Hidrobomba Del mágica Increíble Y triturar A ver con todo La quita azul Va Está complicada La cosa Masi flora Para mi Y me revienta Evidentemente Tenía que haber venido Con Lucario O algo de eso Sergio Se ha debilitado Ya Pero bueno Por lo menos Se ha sido El que le ha quitado Un poquito de daño ¿Sabes? Ha aumentado Más de intensidad Hidrobomba Perfecto Golpe cuerpo A ver si Se podía paralizar ¿No? A la ray El Pokémon De Germán Esa lucha Ha revivido Pues venga Yo animo Vamos equipo Vamos Vamos Se puede Salimos 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 Anulado Los cambios Ahora que teníamos La velocidad Subida Madre Si que lo revienta Todo Chaval De un Hoja afilada Se ha reventado A todos Menos A un Magikar Que un Magikar Ha sido El que ha Sobrevivido La tormenta La tormenta Se ha vuelto Casi imposible Y la tormenta Pues no Me echó Vale Fallo mío Por haber venido Con Con el Kufu Ese No pacha Nada No pacha Nada Había que Intentarlo A ver Vamos a Veñar Por aquí Porque supongo Que por aquí También habrá Buenas vistas ¿No? En algún sitio Mienfu Supongo Que será este Me recuerdan A Tilo Los tíos estos Aquí se puede Contemplar El paisaje Precioso Cuantos árboles Y cuanta Roca Y Bien Vale Pues eso Uno más Y no sé Si habrá Que hay allí Allí hay algo ¿No? Vamos a pasar rápido Por aquí Ahí Perfecto Ah Esta Esta que Escava Eh Un fragmento Te ofrezco Una experiencia Trepidiente Aunque vas a tener Que pedirle Que guardes La partida Venga Escavar siempre Conlleva riesgo Muy bien Allá voy Un fragmento De Duralium Sigo Escavando A ver ¿Qué más? Un fragmento Si lo dejamos ahora Te irás a casa Sigue Ya se acabó He pillado Una roca muy dura Si me ha roto la pala Todo el Duralium Que había desenterrado Se ha perdido Hostia Ah Hostia Que me quedo sin ello Bueno No pasa nada Tenemos un Digle Y aquí Esto que tiene Mejor vista Que antes Mira la vista Al mar Y aquí No No quiere Verla El El Kufu Kufu Kufito Bueno Si subimos Por aquí También Aquí tenemos Esto Tenemos otro Diglet Ahí Vale Faltan 5 Diglet Y vamos a subir Por aquí Pero vamos Que aquí De momento Todavía no voy a entrar Voy a coger Este Diglet Quedan 4 Diglet En la colina De este desafío Aquí tenemos 200 vatios Unas gafas de sol Y perfecto Bueno De todas formas Yo lo voy a ir dejando Por aquí Porque lo que he dicho Ya va siendo la hora De comer Y hemos hecho bastante Hemos superado Las 3 pruebas De Del Dojo S amarillo Así que yo creo Que está Bastante bien Llevamos casi 2 horitas Así que Es un Es un buen directito La verdad Muchas gracias a todos Por haberos pasado Vamos a estar pendientes Ahora de El directo A ver que Anuncian La verdad es que tengo Mucho hype Y lo veremos Pero bueno Que muchísimas gracias A todos los que habéis pasado Muchísimas gracias A todos los que me habéis seguido En este directo Y muchísimas gracias A todos Y bueno Seguiremos por aquí Pasándonos El DLC Con varias cosillas Haré lo de la felicidad Del Kufu Fuera de cámara Para no estar Perdiendo mucho tiempo Con esto Y nos iremos Al esto Y tenemos todavía El dojo amarillo Y el dojo rojo O sea que Hay que ir viéndolo Poquito a poco Pues bueno chicos Lo he dicho Que muchísimas gracias Por haberos pasado Y nos vamos viendo Cuando vaya haciendo Los directillos Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor Que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor Que puedes hacer